En la contienda por la gubernatura de Veracruz, Fuerza por México solo contribuyó a la causa de la 4T con poco más de 47 mil votos, menos del 1.4% del total para ubicarse en el último lugar. Hubo más votos nulos que sufragios conseguidos por Fuerza por México en la elección veracruzana del pasado domingo 2 de junio. Por otro lado, en la contienda por las diputaciones locales, este partido Bonsai cosechó menos de 80 mil votos, 2.3% y también fue octavo entre los ocho participantes. El resultado fue la pérdida del registro como partido político local. Así las cosas, al dirigente de este partido, Eduardo Vega Yunes, le ocurrirá lo mismo que al del PRD, Sergio Cadena, quien en este pasado proceso perdió el partido, las prerrogativas y por consiguiente también dejó ir la diputación local por la vía plurinominal. De este tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx.